Gracias por continuar con nosotros. Al finalizar la semana pasada, le informamos aquí que la Procuraduría General de la República informó de la detención en Guanajuato de un prófugo de la República de Chile. Se trata de Raúl Escobar Poblete, alias Comandante Emilio. Él es presunto responsable de un atentado terrorista en 1991, allá en su país, que causó la muerte de un senador. Él estaba prófugo. Pero esto se cruza con otra información que también le dimos a conocer aquí, que es sobre el aparente, o así se anunció al menos, del rescate de una persona que fue secuestrada en San Miguel de Allende. Se señaló a una persona de origen extranjero en ese momento que estaría siendo el principal responsable de este secuestro. Pues resulta que el detenido en ese momento, en San Miguel de Allende, quien fue detenido y acusado de este secuestro, pues resulta que se trata de este indiciado por terrorismo en Chile. Es decir, quien estaba siendo buscado por la Interpol, por el atentado terrorista en 1991, pues aquí en Guanajuato lo detienen acusándolo de secuestrar a una mujer de origen extranjero, de ser incluso integrante de una banda de secuestradores. Pues bien, hemos hecho contacto con el abogado José Luis Vargas, quien es abogado defensor de Raúl Escobar, aparentemente quien está siendo acusado de secuestro. Ya él nos había expresado en su momento las irregularidades que se presentaron durante esta detención y la aparente y la sostenida inocencia que tiene su defendido. Para esto entonces le agradecemos mucho que nos haya vuelto a tomar la llamada. José Luis Vargas, abogado. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Sí, ¿verdad? Sí, así es, a sus órdenes, Javier Bravo. Pues abogado, explícanos un poquito cuál es la postura, vamos, qué tanto impacta en este caso esta búsqueda y esta detección de Raúl Escobar, alias el comandante Emilio, como lo han señalado en Chile, como presunto responsable del atentado terrorista de 1991. Se cruza ahora con esta acusación por secuestro que le hace la Procuraduría de Guanajuato, ¿no? No, mire, eso no es posible, pues, no afecta en nada el procedimiento. Ok. Ya que, no, le voy a explicar por qué. Ya precisamente comentaba con un compañero que en el sistema de justicia penal actual se juzga el hecho, solamente un hecho, antecedentes, no referencias de algunas otras cuestiones. Esa es parte, precisamente, de que ya tenemos los operadores jurídicos sabidos. Se juzga el hecho. En este caso, aquí en el estado de Guanajuato, se tendría que juzgar solamente la posible participación de, aquí lo llamamos Ramón, Ramón Guerra, como dentro del secuestro de la extranjera, que seguimos sosteniendo, como ya lo comentamos, en la anterior entrevista, que él es completamente inocente, es decir, no tuvo participación ninguna en ello. Y por lo que respecta a que se impacta, no tiene que impactar, definitivamente no tiene que impactar. A nosotros también nos sorprendió la nota internacional, se lo tengo que decir. Sí. Pero, bueno, esas son cuestiones de allá de aquel país. Una precisión muy importante, quiero comentarles. La calificativa del delito de terrorismo que le están achacando es porque en aquel país, en Chile, todavía se encuentra en vigencia una ley o la constitución, perdón, que tenía en su momento el que ya llaman el dictador Pinochet, que es una cuestión que los chilenos no han cambiado, o esa constitución, donde pudieran ya tomar otro tipo de figuras jurídicas penales, como ese delito. Entonces, el hecho de que él lo califiquen como terrorista en aquel país, aquí en nuestro país sería un homicidio simple. Eso es lo que sí yo quería resaltar. Lo poco que se conoce a nivel internacional, en materia penal internacional, es que en ese país se llama terrorismo al hecho de privar de la vida a un funcionario público como fue un senador. Es lo que le están achacando a mi cliente. Pero nosotros, en nuestro país, bueno, decimos que es un delito de homicidio. Como que sí, sí sería importante precisarlo ahí para mí. No, correcto. Entonces, el proceso, digamos, el proceso por secuestro que se le está llevando a cabo aquí en Guanajuato, sigue, aunque a él se le haya remitido ya a otro lugar. No, no, está todavía aquí en el penal. Yo acabo de hablar hace dos horas con él. Muy bien. Porque esa es la competencia en materia de secuestro. No, mire, aquí nosotros tenemos confianza, se lo tengo que expresar, en que el Tribunal de Apelación, porque apelamos al auto de vinculación que se le dictó, confiamos en que el Tribunal de Apelación, es decir, el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sus salas penales, pues atienda lo que nosotros mencionamos en las irregularidades del procedimiento y de su detención. En el caso, cuando lo indicaron o lo señalaron como partícipe del secuestro. Entonces, confiamos en que precisamente el Tribunal de nuestro Estado de Guanajuato, bueno, perciba las violaciones al procedimiento y le dicten auto de libertad. Aquí sí también sería importante de una vez mencionarlo. El hecho de que le dicten libertad aquí en el Estado de Guanajuato o exonerarlo en el caso de este proceso que se está siguiendo por suposición de participación en secuestro, eso no influye en nada de que venga la justicia internacional y bueno, lo remitan a su país en un proceso de extradición que creo que ya el gobierno de aquel país lo está intentando. Correcto. Y bueno, ¿qué le comenta él en el contacto que tuvo y en el intercambio de información que tuvo con él sobre esta información? Porque vamos, se nos hace muy curioso, muy atípico que la Procuraduría primero haga la presentación, anuncie la detención de esta persona y después la misma Procuraduría haga el reporte correspondiente cuando ya se hicieron, se vertieron críticas sobre esta detención. Una vez vertidas las críticas, resulta que ya se le da la información a la Interpol para indicar, aquí está la persona que buscabas. ¿No es, digamos, un tanto peculiar este proceso? ¿Qué platicó con él? No, mire, le voy a explicar una cuestión importante. También él me preguntó, oye, ¿cómo fue que pasó esto? Lo que pasa es que, y eso es una buena regla de seguridad pública, no de las criterias de seguridad pública del Estado, sino de seguridad pública a nivel nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que pasa es que no se nos olvide que existe una plataforma México. Esa plataforma, se suben todos los datos de todas las personas procesadas, de cualquier delito, ¿eh? Porque es parte, para alimentar precisamente el banco de información y de datos de todas las personas. Yo considero que lo que sucedió en este caso en específico es que al momento en que le tomaron su ficha sinaléctica a mi cliente, es en todo proceso penal, ya que una vez que ha sido dictado el auto de vinculación, o como se llamaba antes, el auto de formal prisión, pues se le tomaron todos sus datos, fotografías, huellas, y esas se suben a un sistema automáticamente, por obligación de ley. Y ahí fue donde les pudo haber rebotado, como decimos nosotros, o aparecido que tenía esa ficha roja internacional. Es decir, no había necesidad de más inteligencia, no había necesidad de más investigación, sino que el mismo sistema para eso está diseñado, el sistema de la Plataforma México. Entonces, todo mundo, y eso lo sabe la Secretaría de Ciudad Pública, lo sabe la Secretaría de la Procuraduría de Justicia, son los datos más importantes para generar un banco de datos de información. Entonces, creo que por ahí fue la situación. Ok, correcto. Bueno, al final se trata de una persona... Lo que entiendo es que ustedes seguirán en ese proceso de defensa, tratar de que sea completamente exonerado del delito de secuestro, y que él ya, en lo subsecuente, pues enfrente los cargos o los casos de los que se le acusan en Chile, ¿no? Sí, precisamente. Nosotros, le digo, reitero, estoy confiado en que ahora sí el Tribunal Superior de Justicia, pues sin ninguna presión, sin ninguna presión, espero que ya no haya presión alguna, de anuncios espectaculares, como sucedió en el caso de M. en el momento de su detención. Bueno, pues ellos con más tranquilidad y con más mesura, y yo lo digo, con más temple y fortaleza, bueno, que no decidan que hubo violaciones al procedimiento, que no tiene nada que ver, que no hay elementos suficientes para que él siga vinculado al proceso, en este caso del delito de secuestro de la señora norteamericana aquí en San Miguel Allende. Y le digo, la consecuencia es que, bueno, sí lo pueden soltar, pero, bueno, la autoridad internacional, por eso internacional, pues ya hará lo conducente, que lógicamente y en palabras simples, pues van a venir por él. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Correcto. Entonces, de hecho, también eso es lo que ocurre con ambos procesos. Uno, digamos, copia la información, que es Interpol, ok, lo tienes detenido, lo tienes por un cargo de secuestro, ellos esperan a que termine el proceso con su defendido, y ya una vez que se resuelva, ellos ya estarían interviniendo, ¿no? Así es, así es. Correcto. Exacto. Pues bien, abogado, le agradezco muchísimo esta explicación. La verdad es que es un caso, pues, bastante atípico, vamos, no suele ocurrir, y yo creo que de ahí surgen estas confusiones, pero, bueno, al final de cuentas se trata de una persona que tiene dos cargos, llamémoslo así, dos cargos, se le está acusando de dos cosas en dos países diferentes. Lo de Chile, pues finalmente es un asunto de Chile, y el de aquí, como usted lo ha sostenido, se debe finalmente a una detención irregular, digamos, una detención donde se violó el debido proceso. Así es, señor, yo lo sigo sosteniendo. Correcto. Pues estaremos en comunicación, abogado, le agradezco mucho, y seguimos al pendiente del caso. Cómo no, aquí estamos para servirles. Buena tarde. Correcto. Pues ahí está, José Luis Vargas, abogado defensor de Raúl Escobar Poblete, o Ramón, como se le conoce en San Miguel, quien es conocido en Chile como el comandante Emilio. Una historia muy peculiar, se trata de una persona que aparentemente tiene bastante fama en Chile, porque se trata de un personaje que estuvo finalmente coludido con la guerrilla chilena, ya en los últimos años de la dictadura de Pinochet. Y pues llama la atención también cómo se está, de alguna manera, vamos abordando el caso del comandante Emilio, como se le conoce. Tengo por aquí una nota informativa del portal EMOL, EMOL en Chile, cárcel de Guanajuato, ¿Cómo es el centro donde está recluido el comandante Emilio? Ese es el título de este artículo, que está publicado originalmente por el diario El Mercurio, uno de los diarios más importantes de Chile, retomado por varios portales, entre ellos EMOL, donde describen precisamente cómo es el lugar donde está recluido Raúl Escobar Poblete, vamos, que está finalmente recluido en México, en Guanajuato, para ser exactos, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago. Ahí es donde está esta persona. Y vamos a ir, les llama la atención que esta cárcel no es de máxima seguridad, es decir, no se le está encarcelando con los mismos niveles que lo que podría ser el Chapo Guzmán, como un capo de narcotráfico. A ellos les llama la atención que está finalmente en una prisión estatal, es una prisión estatal, que no es de máxima seguridad. Y bueno, nos describen ahí de manera muy concreta. Evidentemente es una noticia que para ellos fue muy relevante porque se trata de un crimen del pasado, un crimen, como nos comentaba el abogado, que todavía está siendo perseguido por la justicia chilena y pues bueno, en esta ocasión tuvo su epicentro en Guanajuato. Vamos a ver qué es lo que ocurre, sobre todo con este caso, porque esto no exime de ninguna manera en las irregularidades que pudieron haber cometido los agentes del Ministerio Público Estatal al detenerlo. O bien, el mismo, si es que lo cometió, de cometer el secuestro de la extranjera en San Miguel de Allende. Pues bueno, un caso de estos enredados, como en ocasiones suelen hacer los casos policíacos, pues bueno, aquí estamos informándole en Zona Franca. Vamos a unos mensajes, regresamos. ¡Gracias!